Buenos días amigos y amigas de Diario Extra y Diario Expreso, nos encontramos en la esquina de la Comandá y Abdón Calderón en el sector de San Roque en el centro de la ciudad donde vamos a averiguar información sobre un ataque que se registró la madrugada de hoy, 19 de octubre del 2023 al parecer hubo un ataque armado en el que resultaron tres personas fallecidas y dos personas están heridas siendo atendidas en hospitales del norte de la capital como ustedes pueden ver hay personal policial recabando información en este sector vamos a tratar de hablar con el coronel y con personas del lugar para que nos comenten un poco como sucedieron los hechos Teniente Coronel Patricio Vargas Cruz, comandante del distrito Manuela Sáenz efectivamente hoy aproximadamente a las 3 de la mañana por vista aérea de un domo que existe en este sitio conectado al ECO 911 se habían percatado de que presuntamente se estaba produciendo una balacera por lo que inmediatamente alertan al personal que se encontraba de patrullaje en este sector y a nuestra llegada se había corroborado que efectivamente un vehículo habría llegado tipo sedán hasta este sitio con cuatro ocupantes, tres de ellos al bajarse del vehículo, dos toman la calle Humandá hacia el sur y uno hacia el norte, el que se dirige hacia el norte presuntamente con un arma de fuego 9 milímetros habría causado la muerte a un ciudadano sobre esta calzada mientras que los otros dos con armas largas han provocado la muerte de otras dos personas dejando a dos heridas, las dos personas heridas, una de ellas una mujer los dos de nacionalidad extranjera que han sido ya trasladados a una casa de salud y se encuentran también con las debidas seguridades porque el evento así lo exige ¿A qué responde este hecho, coronel, si tiene algún tipo ya de premisa, hipótesis? Bueno, de acuerdo a los primeros indicios e información que se está levantando en estos momentos podría ser una disputa por territorio entre grupos de delincuencia organizada En estos momentos nos encontramos justo en el lugar exacto donde habría ocurrido el ataque en este lugar las personas del sector han colocado una velita que está prendida dentro de un cajón es el sitio donde al parecer asesinaron a una de las tres personas en el fondo donde podemos ver que los policías están custodiando la zona fue donde habría fallecido otra de las víctimas y en la parte posterior donde ustedes pueden ver también habría sido se habían registrado otros heridos y la última de las víctimas mortales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!